Soy como el toro palomo que transito en la opulencia No brincó, pero me asomó a devisar mi querencia Dicen que me han de quitar la vereda por dobleando La vereda quitará, pero la querencia cuando Dicen que se han de juntar los arroyos con los ríos Como las mujeres juntan, primos hermanos y tíos Mi chatá se apareció cortando las amapolas Solo que el amar se seque No me bañaré en sus olas Eres chiquita y bonita Lástima que seas tan loca Pareces campanillita Que cualesquiera te toca Allá va la despedida Por las cumbres de una poma Aquí se acaban cantando Versos del toro palomo